225 pobladores del cono sur de Lima fueron capacitados y certificados en cursos con alta demanda laboral en los sectores de industria, comercio y construcción como parte de la inserción laboral que fomenta el Ministerio de Trabajo a través del programa Vamos Perú. Focalizar capacitaciones cortas, 250, 220 horas de capacitación y con esa capacitación que den un examen, aprueben el examen, porque acá no es tampoco por asistir vas a pasar el curso, sino que aprueben, una vez que aprueban esa capacitación se da con un cartón de un instituto que tenga el respaldo del Ministerio de Educación y con eso él pueda insertarse en el mercado laboral. Jóvenes a la Obra, Perú Responsable, Trabaja Perú y Vamos Perú son programas que promueven el empleo desarrollados por el Ministerio de Trabajo con una gran meta a nivel nacional. Por primera vez en todos los gobiernos, para este año el Estado ha destinado en estas capacitaciones 234 millones de dólares solamente para el año 2012 y va a beneficiar a más de 104 mil personas a nivel nacional. Este desarrollo de capacidades está no solamente centralizado en Lima, es a nivel nacional. Nosotros solamente estamos destinando de nuestro presupuesto el 18% para Lima. Para acceder a este programa gratuito es requisito ser mayor de 29 años de edad y tener como mínimo tres meses de experiencia en alguna labor. Elisabeth Ramos es una de las personas que recibió el curso de operador de maquinaria pesada y nos cuenta cómo esta experiencia mejorará su calidad de vida. Si simplemente me desenvolvo como enfermera, como te digo, no hay mucho campo para la enfermería, está copado. Entonces en maquinaria pesada, obteniendo la experiencia que se necesita, yo creo que los ingresos son mejores y también tienes más campo laboral. O sea, puedes trabajar ya como maquinaria pesada, operador de maquinaria y no solamente como enfermería. Técnico electricista, armador de estructuras metálicas y operador de montacargas, fueron algunos de los cursos de capacitación que se dictaron. Con un presupuesto de 25 millones de soles para este año, Vamos Perú busca beneficiar a 15 mil peruanos.